Uy Ey Y hola choc Y hola choc Y hola choc Con Silvio ¿Estás bien? No, en las noches me he visto de Oni-chan Y toco puertas Yo en las noches voy a vender bonais ¿Tú también? Tenemos que mantener a la familia, es difícil Claro, mientras no toques al del 213 Porque ese te escupe Me ha tocado El de la casa 213 es mi novio Pasa Me escupió Bueno, ¿sabes el día de lo que vamos a hacer ese niño? No Bueno, vamos a jugar Minecraft, pero Minecraft nos va a querer matar Espérate O sea, sí, porque me trajiste aquí Vamos a jugar Minecraft, pero el Minecraft Nos va a querer matar cada 30 segundos Bueno, adiós Ese es su ídolo El mío sí lo hizo Maldita señor Entra Ha entrado, perfecto Bueno, ahora sí que está listo Para que le de Ayúdame Ayúdame, estoy quieto ¿Qué te pasó? Estás volando Estoy quieto, golpeame Estoy volando Nalguéame, nalguéame Te estoy nalguéame Te estoy nalguéame, te estoy nalguéame, pero te voy a... Oh, te cuesta ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está, ahora sí nalguéame Perfecto ¿Está lista para que le demos? No Ok Ahora Démosle Una Dos Tres días después Dale, dale Ojo Una Dos Tres Pero yo ya le di Ah Vamos Bueno, ni modo Ve a ese contador que te aparece Arriba de la joda Sí, tenemos Sí Bueno, ese contador cuando llega a cero Perfecto Nos va a parecer un moho o algo random Tenemos que sobrevivir, loco Vale, tú rompe el tronco de arriba, Yolda Quítate de aquí, wey, déjame romper No, pero... Vale Me sale diez segundos A mí me tengo una... Cuatro Mira, sabes que yo me voy por el cactus Es que... No te... No, 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 oh, 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 oh Mira lo que apareció ¿Apresiona un montón de cactus? Ah, no What the fuck, tengo un montón de ch... De gallinas Ay, qué bonito Ay, los te pegan No, 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 no Mátelo, mátelo, mátelo Ey, vete los cactus, aquí no nos podrán hacer nada A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, primero Uy, uy Aquí vamos, seguro Ok No me van a llegar con nosotros Eh, no me van a llegar con nosotros No, oh, 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 oh Contigo no, pero conmigo sí, loco Estoy a salvo Tú sí, pero yo no Vete aquí, vete aquí A ver Ahí te hice un espacio Aquí, aquí, salta ahí En esa esquina En esa... Me tengo que salir Uy, me quedan cuatro corazones No, tres No tienes comida No, eh, en cinco segundos va a salir otra cosa, eh ¡Ah! ¡Loco! Dani, no, no, no ¡No! ¡Loco! ¡Loco! Ok, ok, ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, 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 uy Oye, hay un contador ¿Hay un contador? ¿Hay un contador? ¿De cuántas cosas hemos sobrevivido? Wtf, ¿por qué? Ya, ya te diste cuenta que... Ya No sé Pero yo no sobreviví Yo voy a morir Uy, voy a morir, voy a morir No, no, no Te cubro, te cubro, panita Te cubro Es el cupo humano, cupo humano Fuck, hay un hoyo aquí Uy, si lo utilizamos para tirar los clipes ¡No, ma! Uy Uy, a ver Ok No, 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 no No, 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 no Estoy a fucka vida, no me pegues Ok, necesitamos seguir ¡Eh! Sí, por acá había un templo Hay que ir al templo Ok, pero, pero ¿Qué tan lejos está? ¿Estás cerca o está lejos? Está allá, está allá cerca Está allá cerca, vete Mira, mira, mira Solo corre, escapa Escapa de los creepers y esqueletos No, ma Hijo, ¿qué es un segundo? Vamos a decir algo Endermite ¡Ah! ¡Están saliendo huevos raros del suelo! ¡Ah! ¡Se te están saliendo pulgas! ¡Se te están cayendo, loco! ¡Me están saliendo pulgas! ¡No! ¡Es asqueroso! Digo, ¿qué? ¡Uy, yo no dije eso! ¡Los van a matar, loco! Aquí debe haber comido, aquí debe haber comido Tengo un pico, tengo un pico Vente Ok, 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 ok De seguro nos encontramos algo bueno Eh, pero... Espérate Pero tú tienes pico, yo no Deberíamos... Deberíamos sobrevivir al... Al... Al catástrofe que acaba... Que va a venir ahorita ¿No? ¿Pero de qué nivel es? ¿Es grande o es pequeño? No, mejor vamos ¡Depende del nivel! Ok, bien ¿Cómo bajo sin morirme? Un gusto Adiós del... ¿Ah, no lo active? ¡Ay, no, sí! ¡Voy, de nuevo por allá, panita! Vale Yo voy a ver si sobrevivió alguno de los objetos de ahí, güey Porque tiraste todo Es que... El ojo, yo me caí Hice re malo Ok, dos segundos son que voy a morir ¡No, no! ¡Ey! A mí me dice preparación Preparación Eso muero Ok, vence Bueno, agarré estas cosas ¡Eh! ¡No! ¡Sos días! ¡Sos días! Dice que es... 160 segundos de preparación ¡Oh, oh! ¡Ah! Me jodiste todos los cofres, güey ¡No! ¿Eso es pura broma? A ver... Ahora... Ahora hay que irnos de aquí ¿Y cómo...? Ok, tú tienes pico Yo no tengo nada ¿Cómo voy a subir? Ok, me subo contigo ¡No! ¡Saltamole! 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 ¡Brosito! ¡No! ¡No! ¡10 segundos, güey! Tienes que salir con esto Muchas gracias Logras salir con estos bloques ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No, no, no, no! ¡Bihai! ¿Qué es Bihai? ¡Ah! ¡Son abejas! Mejor salgamos de aquí ¡Es para arriba! ¿Cuántos segundos tienes de preparación? ¡Eh! ¡No, no, no! Yo lo quité ¡Stop! Y lo vuelves a reiniciar ¡Ay, que no quiero! ¿Cómo salimos de aquí? ¡Hay arena! ¡Eh, mira, mira! Podemos quitarla con la mano ¡No sale más fácil! ¡Ah, sí! Y... ¡Y te puede salir! ¡Y más fácil! ¡Ahí está! ¡Vale, déjale! ¡Le doy stop y... ¡Stop! ¡Ahí está! ¡30 segundos! Ok, 12... ¡¿Pero dónde están las abejas?! ¡No sé! ¡Tú corre! ¡No hay que agarrar abejas! Ok, mi siguiente plan es ir a esa aldea que está por... ¡Dios mío! ¡Qué buena semilla! ¡Acabamos de conseguir que... ¡Hay una aldea por aquí! ¡Me hice grabar! ¡Ay, joder! ¡Qué horror! ¡Casi muero! ¡Me está cayendo! ¡Graba! ¡Ay! Con la semilla Ok... ¡Pon esto, Dani! ¡Pon esto en el chat! ¡A ver! ¡Que ponga eso! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Listo! ¿Otra vez lluvia de lava? ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Tenemos otra vez lluvia de lava! ¡Lo bueno es que no hace nada esta lluvia de lava! ¡Es gay! ¡La podemos esquivar! Ok, en la aldea hay un montón de pan. Podemos agarrar el trigo y hacer este pastel. ¡Pan, pan, pan! ¡Pan! ¡Pan! Ok, tú agarras todo el trigo. Yo estoy agarrado también acá. ¡Perfecto! Yo agarro el desde la izquierda. ¡No, no, no lo mates! ¿Qué tal si es un buen pedo? Hay que ponernos un reto personal. En plan, por vivir a 10 catástrofes los dos. Ok. Dice el like no... ¡Ah, hijo de eso! ¡Qué horror! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Te estoy viendo lleno de truenos. ¡No, mamá! ¡No, bro! ¡No! ¡Esto es el zombi! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Estás a morir! 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 ¡No! ¡Pan! ¡Pan! ¡Yo perdí todo! ¡Pan! ¡Ah, no, aquí! ¡No! ¡Perdí mi trigo! ¡Perdí todo! ¡Estoy agarrando pan, bro! ¡Acá tengo una mesa de crafteo! ¡Ey, no! ¡Estás a la mesa de crafteo! ¡Yo no tengo nada! ¡Perdí todo! ¡Tengo 40 panes! ¡Eh, mira! ¡Acá hay más pan acá! ¡Mira, mira! ¡Acá tengo trigo! ¡Te lo paso! ¡Hazlo pan en la mesa de crafteo! ¡Tenemos que sobrevivir! ¡Con comida nos vamos a ir curando y nos podemos ir salvando! ¡Va! ¡Me late! ¡Ahora sería falta! ¡No! ¡Casi iba a suscribir! ¡Loco, loco, loco! ¡A ver! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Está por allá en la tierra! ¡Está por allá en la tierra! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Aquí está la vez de crafteo! ¡Vale! ¡Voy a acertar! ¡Uy! ¡Tengo un montón de trigo! ¡Dios mío! ¡Va, va, va! ¡En 30 segundos! ¡12, 10! ¡A ver! ¡Ya voy, ya voy! ¡Está por allá! ¡Voy a dar un montón! ¡Va, va, va! ¡Toma! ¡Vamos para ti, bro! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Tenemos pan! ¡Es lo más importante! ¡Que tenemos comida! Con comida podemos salvarnos a menos que nos quememos. Ok. Pero podemos salvarnos. Bueno, tenemos una cosa... Hay que conseguir más madera. Oh. Hay que conseguir más madera. ¡No más tengo tierra! Así que... ¡Vamos de regreso! ¡Vamos de regreso! De reg... Así que vamos a morir ahí. De la lava. No, pero hay que conseguir árboles. Tengo un hacha. Ok. ¿Cómo dicen? Si uno regresa siempre a donde fue feliz. ¡Oh! ¡Conejos! ¡Ah, no, pero son! ¡Oh! ¡Son conejos rabiosos! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente rápido! Acá hay un montón de árboles. ¡Los conejos muerden ahora! ¿Los conejos muerden? ¡Te va a dar rabia esto, wey! ¡Ya valió! ¿Qué creen yo? ¡Eh! Parecieron otra vez los zombies encima de pollitos, eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Una bruja! ¡Agua con la bruja! ¡Agua con la bruja! ¡Córrele, wey! ¡Uy! Acá hay ovejas. Podríamos hacer una cama, ¿no? Sí, 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 pero... A ver, la podemos hacer, pero si nos domimos nos van a atacar los zombies. O los monstruos. Es para hacer de día. ¡Oh! Podemos hacer... Vale, voy a picar estos árboles. Ok, mira, mira, mira. No sé si mataste a las ovejas, pero tengo uno de... ¡Uy! ¡Ay, no, la bruja! ¡Tengo uno de lana! ¡Ay, no! ¡Mata todas las ovejas! ¡Mata todas las ovejas! ¡Oh, no! ¡Valió! ¡Valió! ¡No manches! ¡Corre! ¡Tú corre, tú corre, tú corre! ¡Tengo venino! ¿Qué es eso? ¡Me salió otro! ¡Me salió el mismo que tú! ¡Me salió el mismo que tú! ¡No! Ven para acá, ven para acá. Si nos alejamos no nos van a poder joder. Ok, 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 ok. Vale. Tengo lentitud. Espérate. Necesito que dejen su like para hacer de día. Deja tu like, por favor, para que nos acabamos de día. Y podamos abrir. Muchas gracias. Gracias por dejar tu like. Tienen que dejar más. ¿Más? Ahí está. Ya están dejando el like, ¿verdad? Ahí está. Creo que está... Creo que está el majeo, ¿no? Sí. A lo mejor hay tormenta. Ahí está. Ya. Ya fue por dejar su like. Muchas gracias. Gracias. Ahora tienen que comentar pan. Para que sobrevivamos. Dice de bichisco. ¡Ay! ¡No te pases! ¡Uh! Que comenten a qué hora salen por el pan. Eso estaría muy bueno. Y también, ¿qué tipo de pan compran? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me estoy subvergiendo en el suelo! ¿What? No, no. Es... Es sumergible. ¡Eh! Dani, vale. Aquí hay más ovejas. Necesito que consigas mucha lana. Eh, eh, eh. Consigue lana. Voy a hacer una meta de crafteo. Pero... Bueno, lo voy a matar con la mano, eh. ¡Uy! 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 Voy a hacer una espada. Eh... Vale, hice una... Hice una espada. Hice una espada. Toma. Toma, te la voy a dar. Muchas gracias. Vale, rifatela, rifatela. Voy a hacer... Listo. ¡Rasquilada! Un pico y una espada. ¿Cuántas necesitas? Un pico. Necesitamos tres para cada uno. Ok. ¡Ay, wey! ¡Me están picando las abejas! ¡Así! ¡Ay, hijo de eso! ¡Me están partiendo! ¡Me están partiendo! ¡Te veo! ¡No, no! ¡Ay, qué mamón! Bro, estoy acá arriba. Vivito y coleando. Espérate. Tengo una idea. ¿Qué? Toma tu espada. A ver. Muchas gracias. Tengo... Espera, espera. Tengo una idea. ¿Cuántos likes hacemos una segunda parte? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Dos mil? ¿Dos mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¿Tres mil? ¿Diez mil? ¿Diez mil? ¿Hacemos una segunda parte? ¡Wey! ¡Cincuenta mil! ¡Hacemos una segunda parte! ¡Diez mil! ¡Diez mil, toma! ¡Sincuenta mil! ¡Siete likes! ¡Siete likes! Y Silvio se rapa la ceja. A cabrón.